La Fuerza Por lo que lucho y lo que espero, nunca darle al otro lo que quiso darme, mejor compartir, lo que tengo es lo que vale, jamás cambiar por alguien no se clave, no exigencias, no todo es complacencia, tengo opinión, no pienso como piensa, no intentes convencerme que hay otra salida, hip hop lo ocupo como guía, aunque suene trillado, el salvó mi vida, como mejor vía, mi amor a su utopía, pero no me juzgues lo que pasa es que estoy loca, tengo mal carácter, me gira la cholla, me afero a los canales, que conectan otros mundos, sacuden los males, quitan lo nauseabundo, y esa es la tercera, la cura verdadera, la morra que se aferra, hacer lo que quiera, creatividad comparte y no se desespera, para quien le conoce no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera, hip hop mi salvación verdadera. Es Audrey Funk, 2015, desde Mérida, Yucatán, Juan Mike, Russell Beat, pobre drums. Yucatán, Juan Mike, Russell Beat, pobre drums.